Darío, mírala, está coqueteando con nosotros. Uy, sí que está bien buena. Síguela, síguela. Sí, sí. Voy a aprovechar la oportunidad. Sí, que es una golosa. Vamos, vamos. Mira, mira, nota el número. ¿Ya? Lo tengo, tengo el número de ese mujerón. ¿Y qué esperas que no la llamas? ¿Como ahorita? Claro, está que urge que la llame. Pucha, creo que me temen el número. ¿Es en serio? Agradece que tengo memoria fotográfica. Yo la voy a llamar. Hola papi, me alegro que tengas mi número. Hola preciosa, dime, ¿en dónde nos vemos? Te envío la ubicación de mi bar por GPS para que tú y tu amigo me visiten. Listo, envíamela y ahí vamos. Amigos, se nos hizo. Hoy es nuestro día. Vamos ahí pues. Darío, yo creo que nos mintieron. Vamos nomás. Sí, vamos. Hola, mis amores. Ay, perdón por la demora. Sí, es que hay tantas cosas que hacer aquí. Guau, estás tan buena que hasta creo que estoy soñando. Ya sabemos por irnos. No, no te vayas. Ni tú tampoco. Mejor quédense aquí sentaditos, ¿sí? Sí, sí. Nos podemos quedar un rato. Aquí está lo que pidió, rey. Gracias, Pedro. Voy a retirarte. Muchas gracias. Desde que los vi, me encantaron. Son justo lo que necesito para calmar esta necesidad que tengo. Tengo que ir al baño. Guapo, si tendría que elegir entre tu amigo y tú, tú serías el ganador. ¿Y qué esperamos? Que tu amigo se vaya. Me parece muy buena idea. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Ya regreso un momento, ¿sí? Tengo que hacer algo. ¡Se nos hizo, ñoño! ¡Esto es trío! Amigo, ella quiere conmigo, fue muy clara. No me jodas. En serio. Ya llegará tu momento. Tienes que sacrificarte. Pésame el carro, señor. O sea, aparte de que me la robas, ¿quieres que te deje mi carro? Fue lo que ella dijo. Hombre, no seas así. Apóyame, déjame las llaves del carro. Mira, yo te solapado muchas veces. Tú tienes las llaves del carro. Tú sí que eres un buen amigo. Muchas gracias. Ahora sí, voy a decir. Sí, va. Decididos y directos. Así me gustan. Lo digo porque... Yo no veo a tu amigo por aquí. Lo importante es que ya solo estamos los dos. ¿Te puedo preguntar algo? Lo que tú quieras, Reina. ¿Tú eres el dueño del carro? No, es de mi amigo, pero... Yo tengo las llaves. Ay, bebé. Perdón. Perdón, perdón, perdón. No te preocupes, tranquila. No pasa nada. No, dámela. Yo en tres minutos se la traigo limpia, en serio. Bueno, está bien. Ten preciosa. Vas a ser mía. Caballero, disculpe. ¿Tal vez esta chequeta es suya? Sí, muy amable. Gracias. Tendría que tener un poco más de cuidado porque hace rato la algué en el piso. No, no. La dueña del lugar la llevó para limpiarla. Me regó el col. ¿La dueña? Sí. Pero si la dueña del lugar soy yo. Muy amable. ¡Para! Bueno, qué bueno que te encuentro aquí. Pensé que te habías ido. Oye, este... Abro la puerta del carro que dejé mi billetera adentro. Sí, sí, claro. Muchas gracias. Jepa, ya le quité las placas al vehículo. Vamos. No, no, no. No, no. ¿Cómo qué? No están las llaves. No están las llaves del carro. El carro tampoco está afuera. No. No. El dinero solo impresiona a una mujer vaga. Cuando una mujer es trabajadora y tiene lo suyo, un hombre con dinero no es sinónimo de mejoría. No. ¡Gracias!